Empezamos, empezamos la segunda jornada con el país óxido para nuestros patos que más de estos años, pero hoy esperamos el día de hoy. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el último favorito. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. y Gracias. 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 Vamos hacia adelante. Vamos a ver quién queda delante. Leasa, Eulalio, Arizano, Garretero otra vez, Leasa, Salveiro. Llega Rameño, tres en el tipo. Este es el teléfono. Este es el primer puerto. Nuevos intentos. Vamos a ver. Pasta. Anderson. Vamos haciendo el 24 de la meta. Es un momento bueno para ir por agua. Esto por ahí. Pasamos el primer sprint intermedio. No. 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 2 minutos para los escapados, va bajando 3.26, 3.17, bajando a los 3 minutos, en breve se mantiene en 3.10, vamos a decir, 3.15, 3.14 6.60, voy a ir a probar 3.90, voy a ir a probar 3.90, voy a subir, me he superado este risco, Y esto me parece muy rápido, tenemos agua, un momento justo, es lo que queda, tiene que ser un poco descabroso, cuando 32 al libre sprint, le darán 14 meta, 15, así que será entonces cuando montemos nuestro sprint, entonces si nos mantenemos aquí sin mucho problema hay mucha discusión, vamos a subir a esa punta, ya hemos terminado un rato, casi dos minutos para la escapada, seguramente ha caído, pero bueno, una ventaja de la escapada, creo que había bastante, aquí no pita prácticamente a nadie, es tanta la distancia que me da un poco de miedo, tres treinta y pico, dos cuarenta y cinco, vamos a tener que empezar a tirar, esto casi, voy a tirar 85, si no, no va a tirar nadie, ahora vamos a dar el mayor a nadie, de 10 la meta, gel, la veinticinco, con Martina Soria, que de lo que pueda, pues si, esto, vamos a modificarlo, veintinueve, lo que puedas, gel para ti, lo que puedas, gel para ti, gel para ti, gel para ti, bueno, Martina Soria no puede más, hay que reemplazarle, vamos, stock para tope, cuánto tiene, no queremos perder nada, stock para tope, no queremos perder nada, cuidado, Rodríguez ahora, a tope, otra pecho, gana, Sarguero, a tope, otra pecho, gana, Sarguero, no queremos, no queremos perder nada, vamos, Vamos a ver, cuidado con salguero. 1'41'2'28' Se nos pone 3 segundos. Bueno, hemos cerrado la espiración de la montaña. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nosotros, los equipos. Estamos quinto, se han primido Swiss Racing. Academy. Vamos adelante. Bueno, para olvidar un poco. Y nos hacen así.